miren ahí les comparto mi pantalla ahí está bueno ahí está nuestro problema pues por lo menos conceptualmente hablando para el día de hoy y bueno pues esto nace a partir de que en el campo de la construcción pues en realidad no se edifican vigas aisladas sino que en realidad las vigas son parte de un sistema mayor como un edificio o como alguna casa o como algún hospital o como alguna estructura que tiene continuidad del lado izquierdo que tiene una continuidad del lado derecho que tiene una continuidad hacia arriba y hacia abajo en ambos extremos entonces como no podemos analizar toda la edificación de un solo golpe bueno pues digamos que en lugar de que de que analicemos toda todo el edificio de un solo golpe pues digamos que podemos aislar una de sus vigas y evidentemente que arriba y abajo habrá otras crujillas u otros espacios habitables probablemente de este lado hay una persona viviendo probablemente aquí abajo habrá otra persona haciendo uso de esa esa cueva artificial y bueno pues en realidad todo es parte de un sistema más grande y más complejo de lo que significa una sola viga entonces pues una forma que tenemos de resolver los problemas es aislarlos en en una etapa más pequeña por eso una pequeña parte de esa edificación pues digamos que es nuestra viga empotrada doblemente empotrada y ustedes me dirán bueno y por qué empezamos viendo vigas simplemente empotradas bueno pues porque son más fáciles de calcular la realidad es de que muchas de las vigas de de la realidad no son simplemente apoyadas pero si existen si existen y yo creo que valdría la pena pues este pues hacer hacer alguna mención de ellas pongamos yo bueno tal vez es un ejemplo que les he puesto a otros de sus compañeros yo creo que nos ayuda mucho a entender las cosas bien les pido que se imaginen ahorita una pieza de madera una pieza de madera que pues por ahí está tal vez unida a a otras a otras dos piezas de madera no a otras dos pues patas o columnas eh miren aquí no se va a ver esa unión pero pues yo creo que si nos la podemos imaginar que pasa por atrás esa esa pieza no bueno qué pasaría qué pasaría si yo nada más le pongo a esa pieza de madera un perno un perno o un tornillo eh en cada bueno en la conexión perdón por el zoom bueno ahí está qué pasaría si nada más le pongo un perno ah pues resulta que si yo me subo encima de esa pieza de madera o esa en medio encima de esa tabla si yo me subo aquí arriba pues probablemente se va a deformar y la deformada que que podríamos observar es tal vez la voy a exagerar claro voy a exagerar tal vez así entonces si te das cuenta todo está girando a partir del punto de apoyo o de el perno y al inicio y al final se podríamos nosotros identificar que el eje tiene una cierta inclinación que en algún otro punto tiene una menor inclinación en la que la parte central pues no tiene inclinación y que muy probablemente del otro lado tengamos valores de inclinación ahora negativos ahora negativos bueno ahora eso pasa si mi mesa nada más tiene un tornillo o un o un birro a través de cual va a girar entonces pues evidentemente que eso no no está muy bonito que digamos alguien se le ocurrió la idea de que bueno oigan si lo hacemos un poco más estable y en lugar de ponerle nada más un tornillo le ponemos cinco tornillos miren voy a dibujar aquí otro 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 y otro cinco tornillos pues evidentemente que ya no va a girar la pieza se va a volver más rígida y del otro lado vamos a hacer lo mismo ahí tenemos nuestros cinco tornillos ah bueno pues cuando se suba la persona encima de esa pieza de madera pues ya no va a girar como como lo anterior sino que al inicio va a tener tanta rigidez que prácticamente no va a girar después puede ser que si se deforme pero al final también va a tener mucha rigidez y no va a lograr girar bueno entonces ¿qué nos gusta más? pues nos gusta más una unión rígida porque la unión rígida permite también que las deformaciones sean menores porque la primera parte de la viga y la última parte de la viga va a estar restringida ahora eso requiere ciertas características en el nodo ¿no? que realmente se comporte como un nodo rígido bueno y bueno pues de preferencia así sería mejor que tuviéramos nodos rígidos ahora si nosotros dibujamos el eje de esta tabla bueno pues tal vez nos daremos cuenta de algunas consideraciones mira al final el ángulo que forma con la horizontal al final theta b es igual a 0 y al inicio también el ángulo que forma con la horizontal theta a vale 0 en otros puntos no vale 0 pero va a existir un punto tal vez cercano a la mitad puede ser que no sea en la mitad puede ser que sea cercano a la mitad en donde otra vuelta valga 0 bueno ahora les digo usualmente nos gusta más que se comporte como un nodo rígido porque se tienen menos deformaciones angulares y también menos deformaciones de flecha ¿no? o de o de deflexión bueno ahora ¿qué pasaría pongamos si nosotros nos aventáramos la gran idea de que en una loza o en un sistema de vigas nada más quisiéramos apoyar simplemente esa loza o ese sistema de vigas sobre los muros bueno pues evidentemente que tendría una deformación mucho mayor entonces para no hacer eso lo que se termina haciendo es antes de que se remate el muro pues una viga y esa viga que sirva de nodo rígido déjame te lo remarco a ver si nos entendemos de esta forma digamos que aseguramos un nodo más rígido e incluso sería mucho mejor si pudiéramos tal vez continuar esa rigidez probablemente con otro muro encima entonces ¿qué pasa en el final de esa loza o en el final de esa viga? pues que llega un nodo que lo rigidiza y por eso ese nodo que rigidiza no lo simbolizamos con un apoyo simple como el caso de la mesa con un perno sino que ahora lo vamos a simbolizar con un apoyo empotrado de un lado y un apoyo empotrado del otro bueno evidentemente que hay algunas consideraciones necesarias para cumplir por el nodo para que lo podamos considerar como hiperestático tal vez las varillas las varillas que lleguen al nodo tengan que tener una continuidad hacia la trave y probablemente haya que verificar la longitud de estas varillas para considerar que es un nodo rígido pero bueno pues eso es parte tal vez del curso de concreto o de o de bombostería que ustedes van a llevar en los siguientes semestres también también este tipo de uniones pues se pueden hacer en acero y para eso pues ustedes también van a llevar un curso bueno ahora ya que les plantee esa idea o ya que la la analizamos nosotros esa idea no sé si ustedes me pudieran tal vez hacer el favor de regalarme pues las dimensiones que quieren utilizar para el problema del día de hoy tal vez cuánto quieren cuánto quieren que mira esa viga y y y pues también qué carga va a soportar vamos a analizarla 10 metros órale 10 metros 10 metros pues puede ser que sea tal vez pues un claro de un estacionamiento no en un estacionamiento donde podamos meter tal vez de frente unos 3 vehículos mira aquí podríamos meter el de mi vecino luego una carcachita de otro vecino y tal vez otro auto por aquí vale más o menos es el claro que podría de frente albergar a unos 3 o 3 y cachito autos no si fuera el de una casa pues bueno también estaríamos hablando tal vez de 10 metros como claro adentro de una casa un poco amplia no ok bueno ya nos hicimos de acuerdo en esa en esa distancia no sé cuánto cuánto quieren ponerle de de carga 7 este bueno bueno pues vamos a jugar a ver vamos a ver es es un primer ejemplo de vigas hiperestáticas y puede ser que esa sea demasiada fuerza no pero yo creo que para 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 verificar el cálculo para para darle para dar un ejemplo pues bueno vamos a manejar ¿qué significaría una carga de 7 toneladas? pues más o menos son como 7 autos más o menos son como unos 7 autos o más o menos yo tengo una duda ¿cuánto sería el peso que si debería resistir ese claro de 10 metros? porque dijo que este era mucho o sea mucho para ser puntual para ser puntual ok pero 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 yo creo que lo podemos utilizar ¿no? ahora por eso te digo porque para ser puntual pues porque tal vez este es difícil si si puede darse la situación mira se puede dar la situación si pensáramos tal vez que esa viga es parte de una fábrica y que tal vez tenga que levantar un una serie de de un peso de algún proceso industrial o sea una grúa viajera algo que te lleve tal vez un un pues 7 toneladas de un lugar a otro ¿no? entonces así si nos lo podríamos imaginar pero te digo tendría que ser tal vez un proceso industrial porque pongamos si yo te dijera bueno estamos adentro de una casa de una casa habitación o de un edificio de departamentos y le ponemos aquí un tinaco bueno pues ahí vas a traer una tonelada ¿no? bueno alguien dirá bueno pues podemos aquí acumular 7 tinacos ¿no? pues sí puede ser que sean 7 tinacos nada más este pues habría que analizar la perpendicular a la pantalla que está pasando para que llegue en un solo punto ¿no? pero bueno pues yo creo que ahí la podemos jugar ¿cómo ven? ¿cuánto le ponemos de primera distancia? este no sé si quieran jugarla con 6 y 4 va va ok bueno entonces fíjense ahí tenemos un problema que de primera instancia parece que no lo podemos resolver con lo que habíamos visto pues tal vez hasta 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 el día de hoy ¿no? no lo podríamos resolver porque pues en realidad tenemos una barra déjame hacerlo un poquito más sobre todo tenemos una barra y esa barra tiene una serie de reacciones tiene una reacción en el extremo izquierdo que se va a llamar AY tiene una barra en el extremo derecho que se llama BY tiene una reacción en en momento ya ves que este tipo de apoyo de empotre te va a generar un momento de empotre momento de empotre en A y un momento de empotre en B e incluso podríamos tal vez considerar una reacción BX y una reacción AX ¿por qué las puse en gris? bueno pues porque este ejemplo que tenemos aquí no tiene fuerzas horizontales entonces como no tiene fuerzas horizontales pues prácticamente podemos de una vez decir que AX y BX valen cero pero pero en alguna ocasión podrías enfrentarte a algún problema que tuviera pues una carga inclinada y eso te llevaría a unas reacciones en X y en A y en B bueno pero en ese no es nuestro caso ¿sale? cuando también se llevan perdón por el comentario lateral pero este cuando se llegan a presentar fuerzas horizontales cuando nos toque analizar viento hay regiones del país que tienen mucho viento y que hay que incluirlo en el análisis y sismo las fuerzas que se producen en un sismo usualmente las vamos a aplicar en los nodos como fuerzas laterales pero bueno pues todavía nos falta un poquito para hablar de sismo ¿no? bueno entonces ahí tenemos nuestro problema yo te decía que parece como que no lo podemos resolver parece que no lo podemos resolver porque nosotros nada más hasta ahorita hemos utilizado sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos entonces aquí tenemos tres ecuaciones de equilibrio y aquí yo alcanzo a ver que hay cuatro incógnitas entonces tengo más incógnitas que ecuaciones de equilibrio esa es la razón por la que mi viga se llama hiperestática se llama de más restricciones que las que mes da el entorno de equilibrio entonces lo que podemos hacer con el conocimiento que nosotros tenemos pues es que vamos a dividir el problema en problemas más sencillos ahora para eso ese problema que nos imaginamos entre todos que es tal vez este estacionamiento lo vamos a dividir te digo en problemas más pequeños vamos a ver mira para eso pues voy a copiar este problema lo voy a colocar una vez aquí lo voy a colocar otra vez por acá y lo voy a colocar otra vez por acá ahora el chiste de el chiste de resolver este problema de una forma pues un poco más fácil pues no es multiplicarlo por tres ¿no? sino es nada más dividirlo entonces voy a decir que va a ser este primero más el segundo más el tercero pero ahí estaría pues digamos multiplicando los efectos entonces pues hay que quitarle cosas para que realmente lo estemos dividiendo mira lo que le voy a quitar es de que a la primer viga le voy a quitar el empotre y nada más me voy a quedar con el problema de la carga a la segunda y a la tercera viga les voy a quitar la carga porque ya la tengo resuelta en el primer en la primer viga y la segunda y la tercera me van a servir para resolver el empotre mira si te das cuenta ahí lo que te acabo de seleccionar es la reacción y el momento que genera el empotre entonces pues nosotros vamos a sustituirlo en la segunda viga ahí voy a poner mi reacción mi reacción en el punto B y la voy a bautizar así como va como una reacción B y E y en el punto B también voy a aplicar un momento puntual en ese punto momento momento B o momento de empotre B bueno y entonces tú me tú creo que estarás de acuerdo conmigo que el problema original que se ve planteado hacia la izquierda lo podemos dividir en tres villas más sencillas que son las que te muestro hacia hacia la derecha bueno ahora vamos a hacer lo que lo que normalmente hacemos para encontrar las flechas nada más déjame no puedo hasta ahorita no se deja oye como usualmente ponemos el cálculo de nuestras flechas pues es de que no me dejas seleccionar espérame espérame ahorita se va a dejar la tecnología no nos debe de ganar ¿no? vamos a copiar copiar lo voy a pegar aquí algo así y este y lo que normalmente hacemos para calcular las flechas pues es de que vamos obteniendo los diagramas de cortante el diagrama de momento el diagrama de pendiente y el diagrama de flecha entonces pues hoy lo vamos a hacer también bueno ahora alguien me va a decir que que tal vez la segunda y la tercera son vigas raras pues sí esa es parte de lo que normalmente hacemos ¿no? siempre le vamos agregando un poquito de dificultad a nuestros problemas y vamos aprendiendo un poquito más bueno entonces vámonos a la primer viga esa de 7 toneladas y lo que normalmente haríamos sería escribir nuestra gráfica de cortante para eso ya tenemos una línea de ceros y bueno esa viga es tan sencilla la de 7 toneladas que como nada más tiene una sola carga pues yo creo que es muy fácil de identificar cuánto vale la reacción hacia arriba si nada más hay 7 de arriba hacia abajo pues bueno de abajo hacia arriba como reacción pues tenemos que llegar a un valor de 7 toneladas y después pues resulta que no hay nada no hay nada de carga entonces pues tiene que irse recta o constante a una distancia de 6 metros se encuentra la carga en ese punto baja desde 7 toneladas hasta un valor de 0 y resulta que a partir de ese punto pues ya no hay ninguna carga que agregar como ya no hay que agregar pues al final vamos a terminar en 0 y ya tenemos nuestra gráfica de cortante de la primer viga te digo la esencia es de que sea tan sencilla que nos permita pues prácticamente hacerla de forma mental ¿no? ahora estarás de acuerdo conmigo de que esta carga intenta llevar a la viga hacia abajo pero también intenta hacerla girar la forma en la que la viga no se deja es generando una reacción ya ves que este tipo de empotre o de cantilíber nosotros veíamos tal vez en alguna sesión pasada que tiene una reacción en momento de empotre ¿no? un momento de empotre bueno pues ese momento de empotre tiene que valer el mismo momento que le provoca esta fuerza de 7 toneladas aplicada a 6 metros y el momento que le genera a este punto A pues va a ser 6 por 7 bueno pues entonces ese momento de 6 por 7 pues vale 42 la acción intenta ir en sentido de las manecillas del reloj pero la reacción va en sentido contrario entonces la reacción o el momento que voy a empezar a dibujar pues tiene que ir negativo en contra de las manecillas del reloj mira entonces mi gráfica de momentos la voy a empezar en un valor negativo que va a valer 42 42 toneladas punto metro ahora a partir de ese valor resulta que yo tengo que subir un incremento que vale lo mismo el primero que el segundo que el tercero que el eneavo ¿no? y en general pues tengo que subir toda esta área de cortante y esa área vale 6 por 7 es decir 42 bueno pues entonces de menos 42 voy a subir hasta un valor de 0 ¿por qué sube? pues porque el área de cortante es positiva ¿no? entonces voy a subir 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 hasta llegar un valor de 0 después pues ya no tengo nada que agregar nada que sumar entonces como no tengo nada que sumar pues me mantengo constante en 0 ahora eso tiene lógica este 0 tiene lógica y este también porque al final pues ya no hay nada ¿no? entonces el aire evidentemente que no me va a ayudar a cargar ni fuerza cortante ni momento flector bueno después pues vamos a encontrar nuestra gráfica de pendiente multiplicada por E y por I al encontrar el área del diagrama de arriba yo creo que es importante que veamos algo mira la viga empotrada con una carga puntual pues va a intentar girar así va a intentar colgarse va a intentar colgarse pero al inicio ¿cuánto vale la pendiente? pues vale 0 ¿no? entonces por eso mi gráfica de pendiente va a empezar en un valor de 0 y a partir de ese punto lo que va a hacer es de que primero va a bajar valores grandes y después valores más pequeños hasta que se vuelan nulos entonces lo dibujo primero la caída es grande luego mediana y luego pequeña hasta que se vuelva nula y esa caída me la va a dar el área del diagrama de arriba el área del diagrama de arriba pues es un triángulo y voy a tener que multiplicar esta esta base por resolver de alguna forma que mide 6 metros 6 por 42 6 por 42 entre 2 ¿no? porque es un triángulo base por altura entre 2 y nos va a dar 126 entonces esa área de 126 pues me va a generar aquí la elevación de la curva menos 126 alguien a veces la gente se bueno se complica mucho con esto de los signos ¿no? mira aquí tienes un área negativa pues en realidad el área tiene que ser negativa y aquí escribir el negativo pero me interesa más que conceptualices bien qué ángulo te va a dar ese negativo hacia abajo ahora enfrente ¿qué sigue? pues nada no hay nada ni que agregar ni que restar ah pues entonces nos vamos a continuar en una línea recta hasta que al final tengamos 126 bueno y cerramos nuestro diagrama de pendientes bueno ahora si si yo quisiera dibujar mi siguiente diagrama que es mi diagrama de flechas multiplicadas por ahí por ahí pues resulta que también me le quedo viendo el mismo diagrama que te dibujaba hace algunos minutos y nos damos cuenta que en el apoyo la flecha vale cero ¿sí? entonces pues mi gráfica otra vez empieza en cero ¿y qué va a pasar con esa gráfica? ah pues mira primero va a bajar poquito y luego va a bajar mucho y después se va a volver constante ah bueno pues entonces lo dibujo primero bajo poco luego mucho y a partir de este punto se vuelve constante ok bueno ahora ¿cómo le hago para encontrar el área? pues hay que encontrar el área de esa parábola tú recordarás de algunas otras clases que hemos visto por ahí que si tengo una parábola de grado 2 si tengo una parábola de grado 2 yo puedo calcular su área como 2 tercios de A por B siendo la base y la altura A y B si si quiero calcular el área que está adentro de la parábola pero si quiero calcular el área exoparabólica es decir la de afuera ah pues entonces ahí tengo ahí perdón ahí tengo un área un área de un tercio de A por B entonces pues todo depende de cuál es la que quiero calcular en este caso pues queremos calcular la que está adentro de la parábola y entonces vamos a multiplicar una base de 6 metros no sé si si no se alcanza a ver aquí te lo vuelvo a escribir mira esta distancia medía 6 metros y esta otra medía 4 ah bueno pues entonces el área adentro el área adentro de la parábola verde la puedo calcular como 6 por 126 y ese resultado multiplicarlo por 2 tercios es decir me va a dar un área de 504 lo voy a escribir por aquí y a su vez pues eso me va a dar la flecha hasta ese punto 504 ok ahora necesitamos otra área que es la del rectángulo ah bueno pero eso está fácil entonces ahí vamos a multiplicar 4 por 126 nos va a dar un área de otros 504 es ahora una coincidencia no usualmente no da no da lo mismo de hecho hasta déjenme verificarlo porque se me hace demasiada coincidencia bueno pues si es una coincidencia entonces si ahora sumamos estos 104 como las segundas áreas que casualmente dieron 104 bueno pues ahí vamos a tener un valor de 1008 en el extremo en el extremo más alejado o no sería nuestra flecha máxima para esa primer viga ahora una pregunta una pregunta como ven vamos bien hasta aquí o alguien se nos atoró todo bien esas fórmulas de las parábolas nos los mandan una imagen no deben de venir en la en las fórmulas de centroides y momentos de inercia para figuras este pues para figuras planas en viene en el libro en el Hebeler en el en el Geraint-Timoshenko y también en el Hebeler Geraint-Timoshenko me falta uno el el B.A. Johnson cualquiera de esos libros de resistencia de materiales usualmente en las portadas lo traen este lo traen eso y ponse en el ok si este lo traen en las portadas porque porque digamos que lo ocupamos en varias etapas ¿no? bueno bueno entonces si si le agarraron la onda esta primer viga pues yo creo que podemos meternos a a la segunda viga te voy a hacer esto un poquito para acá para que no nos estorba no nos llame la atención y miren resulta que la segunda viga yo digo que se parece mucho a la primera ¿no? se parece mucho es más nada más déjenme completar la primera con su reacción que nos está haciendo falta su reacción a y y ahí estamos fíjese la segunda se parece mucho a la primera nada más que está al revés en lugar de que la fuerza vaya pues como tradicionalmente la vemos de arriba hacia abajo ahora va de abajo hacia arriba y aparte bueno pues sería mucho más fácil que tuviéramos el valor de cuánto vale v y o sea que supiéramos ah pues son tres toneladas o dos toneladas pero no lo tenemos ahora eso no nos debe de impedir el seguir avanzando nosotros llevamos algún curso de álgebra en la secundaria y luego también en la prepa que nos enseñaron a manejar variables entonces aunque tengamos una variable pues podemos realizar nuestros cálculos y dejar todo en función de esa variable entonces pues esta segunda viga evidentemente que ahora va a tener una reacción hacia abajo que va a ser su ay y va a intentar moverse hacia arriba para que no se mueva hacia arriba va a existir un momento de empotre un momento de empotre en A que va a ir de forma horaria y que va a impedir que se mueva la viga hacia arriba bueno pues eso hay que graficarlo en las gráficas de cortante y de momento y de las que apliquemos bueno entonces otra vez tenemos nuestra línea de ceros y resulta que cuánto tiene que valer la reacción en este caso hacia abajo para que mi viga no se vaya hacia arriba ni hacia abajo la vez anterior era 7 hacia arriba porque la fuerza estaba aplicada hacia abajo en este caso si la fuerza está aplicada hacia arriba pues entonces mi reacción va a ir hacia abajo y va a tomar un valor de y después no tengo fuerza ah pues entonces va a mantener constante 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 hasta que se encuentre la fuerza by y esa fuerza by nos va a llevar hacia arriba y ahí ya tenemos dibujado nuestro nuestro diagrama de fuerza cortante con un valor de menos by y y tiene lógica con lo que hemos venido haciendo en nuestro curso cuando nos encontramos una carga puntual pues ahí tenemos un movimiento vertical en el diagrama de fuerza cortante si se dan cuenta si se parece al anterior pero es un espejo ¿por qué es un espejo? pues porque la primer viga iba de arriba hacia abajo y la segunda de abajo hacia arriba bueno si es un espejo pues también la siguiente gráfica tiene que ser un espejo entonces ahora voy a empezar con mi momento por arriba en lugar de empezar por abajo ¿por qué por arriba? mira porque el momento es horario o en en el sentido normal de las manecillas de reloj es decir un momento positivo ah ¿y cuánto vale ese momento? pues distancia por fuerza entonces 10 veces ve y 10 ve y ese va a ser mi momento inicial y a partir de ese lugar voy a empezar a bajar esta área de cortante y esa área de cortante pues a su vez necesito multiplicar 10 metros por su altura es decir menos 10 ve y y eso va a provocar que baje hasta llegar a un valor de 0 otra vez pues tiene lógica que lleguemos al extremo al extremo libre en 0 pues porque no va a haber nadie que me ayude a tomar momento al final bueno y la siguiente gráfica pues es nuestra gráfica de pendiente por estar empotrada en el extremo izquierdo el inicio vale 0 y y esta gráfica va a empezar a sumar porque son valores positivos primero áreas positivas grandes y luego más pequeñas hasta que se vuelvan nulas bueno pues entonces sumamos grandes medianas hasta nulas y vamos a llegar al valor del área del triángulo rojo ahora ese triángulo rojo sabemos que la base mide 10 metros y que de alto mide 10 veces ve y entonces 10 por 10 pues me va a dar 100 pero no solamente 100 100 veces ve y es decir si nosotros traemos una variable que por decir algo 2x y la multiplicamos por 3 pues nuestro resultado es 6x ¿no? entonces esa variable que no sabemos cuánto vale la hemos venido arrastrando y no tiene ningún problema ¿no? ahora lo que yo ahí tengo de color verde es una parábola de grado 2 y puedo encontrar su área con área igual a 2 tercios de A por B ¿no? si la base mide 10 y la altura mide 100 pues entonces voy a tener 1000 multiplicado por 2 entre 3 y eso nos va a dar 666 666.67 veces de Y ah bueno eso a su vez es lo que se va a mover la flecha la flecha como está empotrada del lado izquierdo pues también va a empezar en 0 y primero va a crecer poco y luego mucho entonces primero poco luego mucho hasta que lleguemos a un valor de 666 positivo punto 67 veces BY y ahí tenemos nuestro diagrama de flecha multiplicado por Y bueno a diferencia del anterior que nos dio negativo ¿no? se dan cuenta bueno si se parecen las gráficas en algo se parecen en algo las gráficas a a la primer viga nada más que pues en espejo ¿no? porque porque van en sentido contrario bueno y ahora bueno pregunta ¿vamos bien? sí sí ok bueno entonces esto luego nos cuesta un poquito de trabajo pero vamos a ver cómo le puedo hacer miren les voy a prender un tantito la cámara ahí estamos perdón perdón si se ve el 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 plafón o el techo bueno ahí está miren ahí creo que están viendo una una hojita de papel y voy a en uno de los extremos la voy a amarrar como si estuviera tratándose de un empotre un empotre y en el otro extremo le voy a aplicar un momento o sea un giro y miren qué se va a pasar si yo le hago así o sea si le aplico el giro en el extremo pues resulta que se cae o sea se deforma la hojita de papel o la viga ¿no? ok entonces ahí está mi hojita de papel deformándose creo que nos la podemos imaginar con ese giro bueno ahora vamos a decirle que espérame un segundito ahí estamos ahí estamos bueno ese es el efecto que se daría en la última viga este giro lo que va a provocar en esa última viga pues es de que intente caerse o deformarse hacia abajo y yo creo que incluso hasta nos ayudaría de una vez dibujar nuestro diagrama de flecha todavía no sabemos cuánto cuánto vale pero ya ya vimos en la hojita de papel que va a empezar en cero y que se va a curvear ¿no? bueno pues entonces ahí ya tenemos nuestro diagrama de flecha ahora nos genera un poquito de conflicto ese tipo de carga o de acción más que de carga es una acción de momento no sé si ustedes recuerdan en la última sesión que tuvimos me parece que hicimos una pieza rara y esa pieza rara pues tenía ese objetivo que nos imagináramos algo así en esa pieza rara que dibujamos en la última sesión yo les ponía unos apoyos así le decía miren aquí tiene una fuerza esa pieza rara eso lo podríamos simplificar a una viga con un momento aplicado en un punto y si ustedes recuerdan esa última sesión bueno nuestro diagrama de momento nos daba algo así o sea un diagrama un poquito raro ¿no? bueno al fin y al cabo lo que me interesa que ahora recuerdes de esa sesión es de que este momento positivo pues generaba este ascenso en el diagrama de momentos positivo bueno entonces pues resulta que ya llegamos a esta a esta última viga si te das cuenta y si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y pues la única fuerza en Y que hay en esta última viga pues es la reacción a Y que vale cero ¿no? es la única que hay no hay ninguna otra fuerza entonces mi diagrama de de cortante pues va a empezar en cero no tengo nada que agregar pues va a seguir en cero y va a terminar en cero o sea de cero a cero porque no hay fuerzas verticales o fuerzas de cortante pero el diagrama de momentos ese si no se va a comportar así ese resulta que probablemente me cueste trabajo imaginarme que pasa al inicio pero al final tiene que subir al final tiene que subir el momento B porque es el que tenemos positivo y aplicado en el extremo B ahora ahora si al final tiene que subir y antes no hay nada ni que agregar ni que restar pues a su vez eso me deja entrever que viene de un valor constante y eso significa que al inicio tiene que tener esa caída que valga MB es decir para que esa viga está en equilibrio pues también necesitaríamos un momento en el extremo A que sea reactivo y que también sea negativo y ahí ya tenemos nuestro diagrama de momento flector esa viga es la que te digo usualmente nos genera un poquito de dudas de si estamos haciendo las cosas bien o no pero ya que pasemos esa viga todo va a ser más fácil bueno ahora si ese es nuestro diagrama de momento flector y yo por ahí te mostré la hojita de papel que amarrada de un lado aplicándole el momento se colgaba bueno pues entonces mi pendiente inicial vale cero y va a empezar a tomar valores negativos entonces pues la dibujamos mi pendiente inicial vale vale cero y va a ir tomando valores cada vez más negativos pero va a tener un incremento constante es decir el área de arriba el área de arriba pues es un rectángulo y entonces yo lo puedo calcular muy fácilmente como base por altura la base mide 10 la altura mb pues voy a tener 10 veces mb y es negativa ¿no? entonces va a ir bajando 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 de forma constante hasta llegar al final a un valor de menos 10 veces mb porque es lo que mide el área de arriba bueno y quedamos aquí en nuestra flecha para esa viga pues se iba iba a tomar una forma curva que iba a empezar en cero y si nosotros calculamos el área del diagrama de arriba podemos saber hasta qué valor va a llegar si de base tiene 10 metros y de altura tiene 10 pues entonces vamos a llegar hasta un valor de menos 100 veces mb bueno ahí y aquí vale otra vez 100 veces mb ahí nosotros ya resolvimos profesor ahí no se tendría que dividir es un triángulo ¿verdad? es lo que lo que me ibas a decir sí es un triángulo se me fue la onda entonces es base por altura entre 2 10 por 10 entre 2 serían 50 ¿no? sí órale 50 gracias gracias si no no nos hubiera salido no nos hubiera salido lo que vamos a seguir haciendo ya ven que ahorita todavía vamos a la mitad bueno gracias ya tenemos ya tenemos nuestro problema difícil dividido en 3 etapas y lo bueno cuando compramos un rompecabezas pues por lo menos es saber que tenemos todas las piezas esa es la etapa en la que estamos ya tenemos todas las piezas ahora lo único que nos hace falta es ensamblarlas juntarlas y ya sabemos que tenemos todas las piezas pero hay que juntarlas y y lo vamos a hacer porque queremos encontrar las reacciones que hasta este momento no las sabemos hemos hecho todo esto sin saber cuánto valen las reacciones de la viga completa bueno entonces para encontrar las reacciones lo que les voy a pedir es de que sumemos las flechas en el punto final las flechas en el extremo eh derecho aquí te voy a anotar en extremo derecho en el extremo derecho la flecha multiplicada por e y por i la voy a obtener como la suma de esas tres es decir como menos mil ocho más seiscientos sesenta y seis puntos sesenta y siete veces ve y menos cincuenta veces mb ahora alguien me dirá y para qué o esa expresión pues no me dice nada ah pero ese es un buen momento para recordar que nuestra viga lo voy a hacer un poquito más grueso que nuestra viga doblemente empotrada en los extremos no se puede deformar entonces no es la deformación que va a exhibir va a ser algo así pero al inicio al inicio su pendiente vale cero y su flecha vale cero eso ¿qué significa? ah pues que esa flecha en este punto debe de valer cero y a su vez eso me va a permitir escribir que cero va a ser igual a menos mil ocho más seiscientos sesenta y seis punto sesenta y siete veces ve y menos cincuenta y alguien me va a decir bueno pues este pues es un es un buen hallazgo el que nosotros ya la igual ya lo hubiéramos igualado a cero pero pues no resuelve mi problema sigo sin saber cuánto vale b y cuánto vale momento de empotre en b entonces pues vamos a recordar a nuestro profesor de secundaria o de la prepa que nos decía si tienes dos incógnitas lo puedes responder con dos ecuaciones y para eso vamos a plantear una segunda ecuación en la que vamos a sumar e i pero por la pendiente en el punto final en el mismo punto final y resulta que ahora tendríamos que sumar ciento veintiséis cien by y diez menos diez mb y en ese punto final mira ahí te lo anoto en ese punto final pues resulta que también se da la condición que en el apoyo perdón por el zoom en el punto final la pendiente también vale cero y también la flecha tiene que valer cero de hecho perdón creo que estaba mal referenciada esta flechita que te puse por aquí debería de estar referenciada hacia esta y mejor la vuelvo a dibujar tanto la y tiene que valer cero como la pendiente tienen que valer cero entonces pues me permite encontrar o establecer otra otra igualdad que cero es igual a menos ciento veintiséis más cien veces by menos diez veces momento de empotre en b y resulta que ahora ya tenemos un sistema de ecuaciones y pues yo creo que si tenemos un sistema de ecuaciones pues ya lo podríamos resolver cuando íbamos en la secundaria nos decían que para resolver un sistema de ecuaciones de dos por dos hay por lo menos cuatro métodos igualación suma y resta graficación y hay un corto para el otro pero el bueno evidentemente que ustedes ya están en el nivel superior ya saben hacer ecuaciones de dos por dos bueno yo creo que lo que nos conviene es hacer igualación entonces a la de arriba le podemos llamar bautizar como uno a la de abajo la podemos bautizar como dos y mira vamos a decirle que de la expresión uno voy a despejar mb pues me va a quedar más cincuenta veces mb igual a menos mil ocho más seiscientos sesenta y seis punto sesenta y siete veces de y y de aquí nos podría dar que mb es igual a mil sin veinte punto dieciséis menos veinte punto dieciséis más trece punto trescientos treinta y tres veces b entonces eso es de la expresión uno ¿no? y ahora de la expresión dos nosotros podríamos despejar mb nos quedaría diez veces mb igual a menos ciento veintiséis más cien de y y nos daría que mb de la expresión dos vale menos ciento veinte menos doce punto seis más diez veces b y ahora si es un sistema de ecuaciones pues entonces esta y esta tienen que ser iguales ¿no? y entonces las tenemos que igualar igualando nos va a quedar menos veinte punto dieciséis más trece punto trescientos treinta y tres veces b y es igual a menos doce punto seis más diez veces b y resulta que aquí ya tenemos una expresión que nada más tiene una incógnita como tenemos nada más una sola incógnita pues la pasamos del lado izquierdo de la igualdad nos va a quedar trece menos diez nos va a dar tres punto treinta y tres veces b y es igual menos doce punto seis más veinte vamos a escribirlo así menos doce punto seis más veinte punto dieciséis el veinte punto dieciséis cambio de signo porque lo pongamos del otro lado y esa esa resta hay que dividirla entre tres punto treinta y tres para que encontremos el valor de veye hay medio no sé si ustedes decían lo mismo veye igual a dos punto veintiséis dos punto veintiséis ocho si está bien bueno bueno ahora cuando nosotros tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que es lo que lo que tenemos por ahí planteado pues el chiste es encontrar las dos reacciones las dos las dos variables entonces en cualquiera de estas ya sea en esta o en esta de acá pues habría que sustituir ese valor para encontrar mb yo creo que está más fácil la de abajo entonces de la de abajo vamos a sustituirla y resulta que nos va a dar ese valor que tenemos en la calculadora por diez menos doce punto seis y vamos a encontrar un momento un momento en b que va a tomar un valor de diez punto diez punto cero ocho bueno ahora ¿qué unidades tiene? bueno pues vamos a ver fíjate resulta que nuestros nuestros problemas parciales sobre todo el primero que es el único que teníamos valor está desarrollado en toneladas eso significa que bueno pues que todo el problema viene en toneladas metro a su vez pues resulta que mi mi valor de reacción va a estar en toneladas en mi momento en toneladas punto metro por ahí bueno evidentemente que si alguien le quiere dedicar un poquito de tiempo para ir arrastrando todas las unidades pues va a llegar a esas unidades son toneladas y toneladas metro el argumento más sencillo es todo el problema lo desarrollamos en toneladas y metro bueno ahora fíjense que que de nuestro rompecabezas del rompecabezas que teníamos ya vamos encontrando la mayoría de las piezas ya encontramos de hecho el costado el costado izquierdo de nuestro rompecabezas mira este rompecabezas que era una barra que tenía una carga puntual que valía siete toneladas que esas siete toneladas estaban ubicadas a una distancia de seis metros desde el apoyo A y a cuatro metros desde el apoyo B tenía cuatro reacciones una de ellas ya la encontramos un la la reacción B ya sabemos que vale dos punto veintiséis ocho toneladas ya sabemos que el momento de empotre tiene un valor de diez punto cero ocho toneladas toneladas punto metro y lo que nos está haciendo falta para completar nuestro nuestro rompecabezas es encontrar la reacción A y el momento de empotre en A vamos bien o sea sabemos en qué etapa vamos sí sí qué bueno ahora miren esta nueva este nuevo esquemita que les acabo de dibujar pues si se dan cuenta pues nos ayuda mucho ya haber resuelto la parte derecha del rompecabezas porque nada más nos quedan dos incógnitas y como nos quedan dos incógnitas pues ya las podemos resolver con ecuaciones de equilibrio podemos hacer un planteamiento que diga que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero y entonces me doy cuenta que de abajo de arriba hacia abajo bajan siete toneladas y de abajo hacia arriba dos punto veintiséis ocho podemos fácilmente encontrar el valor de Y es decir nada más es siete menos dos punto veintiséis ocho y ya nos va a dar que AY vale cuatro punto setenta y tres dos ya encontramos tres de las cuatro incógnitas y para hacer el otro el otro la otra incógnita pues hacemos sumatoria de momentos en cualquier punto en este caso pongamos si yo hago sumatoria de momentos en A igual a cero la fuerza A se anula porque pasa por el punto pero no el momento entonces me va a quedar que cero es igual a menos momento de empotrena ¿por qué menos? pues porque va en el sentido negativo ¿no? de las manecillas del reloj después voy a tener una fuerza de siete toneladas aplicadas a una distancia de seis metros y voy a tener después una fuerza de dos punto veintiséis ocho toneladas aplicada a una distancia de diez metros y un momento aplicado ese momento si estoy haciendo sumatoria de momentos pues hay que incluirlo ¿no? no pues es que vamos a hacer una fiesta con los cuates ah pues incluyes a los cuates en este caso si estás haciendo sumatoria de momentos pues hay que incluir ese momento ¿no? y ese momento es positivo o en el sentido de las manecillas del reloj y vale diez punto cero ocho toneladas punto metro bueno pues esta expresión nada más tengo una variable la mando del otro lado de la igualdad me va a quedar momento de empotre na igual a siete por seis son cuarenta y dos toneladas punto metro dos punto veintiséis ocho por diez me da veintidós punto primero fue positivo veintidós punto sesenta y ocho toneladas punto metro y más diez punto cero ocho toneladas punto metro todas tienen toneladas punto metro entonces pues si las puedo sumar ¿no? manzanas con manzanas bueno entonces esos resultados hay que sumarlos y eso nos da veintinueve veintinueve punto cinco como que está muy grande ¿no? sí como que está muy grande la verdad no me gusta ese valor honestamente el siete de las toneladas que van bajando ¿no sería negativo? no no porque te provoca un giro horario ok no fíjense miren yo creo que nos aquí aquí hay un error hay un error ahorita lo buscamos nada más no hay que entrar en pánico y lo lo único malo pues es que no tenemos el pizarrón abierto como para que todos vayan buscando una parte del error miren ¿por qué les digo que hay un error? porque estas reacciones es ilógico que si está más pegado del lado derecho que me dé una reacción menor en B que en A ¿sí? entonces ahí ya nos está haciendo ver que hay algo mal y aparte el momento que sea mayor en A que en B pues también nos está diciendo que hay algo mal entonces pues la definición es de que hay un error desde desde que tenemos nuestras reacciones debe de estar más atrás de esas reacciones bueno entonces vamos a borrar esto vamos a borrarlo y ahorita lo ahorita regresamos a hacerlo ¿no? estas reacciones están mal y vamos a ver en qué nos equivocamos por acá ¿le pueden dar una checada ahí rápido a esto? y este yo también lo voy haciendo ¿no? a ver si alguien encuentra algún error ¿no? ah, miren, miren, miren creo que ya vi uno eh, vine miren, miren vamos a ver eh, voy a tomar mi plumón naranjita para tratar de hacer yo creo que es el que más se ve ¿no? yo creo que sí es el naranja que más se ve este para identificar un error miren el área de este triángulo es 10 de base por 10 de alto entre 2 eso significa que eh este valor no puede dar 100 sino que es el mismo error que nos había dicho por ahí una compañera que este valor tiene que ser 50 50 50 veces by y a su vez pues bueno ese ese 50 pues va a tener implicaciones tanto en la gráfica de de flechas ¿no? entonces eso es 50 por 10 y luego por 2 entre 3 nos va a dar 333 ok eso creo que se ve se ve bueno si si lo si lo alcanzan a ver ¿no? ok bueno vamos a ver qué gesto nos hace eso eso significaría que nuestro planteamiento en esta ecuación está este está mal este está mal y estos están mal bueno ahora vuelvo a reescribirlos fíjense a la hora que sume las las pendientes aquí te voy a sumar un 50 veces B y a la hora que sume las flechas aquí te voy a sumar un 333.3 veces B eso aquí nos va a agregar un 333.3 veces B y en la de abajo un 50 veces B ok ok ahora despejamos despejamos y 333 entre 50 nos va a dar de 6.6 ok entonces esta va en 6.66 y esta va en 50 entre 10 es a 5 después había que igualarlas yo creo que por aquí ya lo podemos sobre escribir ok bueno vamos a ver dice 20 punto 16 más 6.666 B y bueno más 5 veces B aquí las igualamos y mandamos el término el término de la derecha hacia la izquierda no entonces 6.66 veces B y menos 5 veces B y es igual a menos 12.66 más 20.16 eso eso nos va a dar como consecuencia 1.66 veces B y es igual a 7.5 y entonces B nos va a quedar 4.05 4.500 eso como que ya se empieza a ver más lógico ¿no? se empieza a ver más lógico que de las 7 toneladas el apoyo más cercano tome la mayoría de las 7 toneladas ahora ese resultado hay que multiplicarlo por 5 restarle 12.6 y nos va a dar momento en B igual a 9.90 ahí está ok ahora volvemos a plantear nuestra nuestra parte de solución 4.500 4.50 toneladas y 9.90 eso significa toneladas punto metro bueno eso significa que la reacción AY nos va a dar de 2.5 por sumatoria de momentos por sumatoria de fuerzas y ahora sí ya se le ve una cierta lógica a estos valores y hay que plantear la sumatoria de momentos entonces hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0 ahí en el momento A tenemos 0 igual a menos M más 7 toneladas por una distancia de 6 metros menos 4.50 4.50 toneladas por una distancia de 10 metros más 9.90 toneladas punto metro ok mandamos el momento de empotre A del lado izquierdo de la igualdad momento de empotre en A es igual a más 42 toneladas punto metro menos 45 toneladas punto metro más 9.9 toneladas punto metro y ahora sí me gusta momento de empotre en A es 42 menos 45 más 9.9 ahora nos tenemos un momento de empotre en A de 6.9 toneladas punto metro eso sí se ve lógico ¿no? no sé si ustedes lo lo aprueben o no miren el momento de la izquierda es menor que el momento de la derecha la reacción de la izquierda es menor que la reacción de la derecha yo creo que se ve bastante coherente ¿no? sí ya tiene más sentido ok bueno ahora fíjense este texto quedó muy muy feo bueno ahora esta esta viga ya la resolvimos en cuanto a reacciones en muchas ocasiones en su siguiente semestre les van a decir que pues con que encuentren las reacciones es suficiente y esas reacciones les van a servir de base para hacer pues los cálculos del método de Cross o o el método de Cani o algún otro método que que trate de uniformizar las las fuerzas cortantes y de momentos en varios claros entonces les digo en en su siguiente semestre esas reacciones de momento y de fuerza van a ser las las necesarias para hacer sus siguientes cálculos que les digo que es tal vez homogenizar las las fuerzas de diferentes claros porque ustedes están de acuerdo conmigo que la viga que pasa por la cocina y por el cuarto de tu hermano y por el cuarto de tus papás pues este tiene que ser compatible en cuanto a momentos y a cortantes en diferentes puntos y a pendientes y a flechas entonces bueno eso lo van a hacer tal vez el siguiente semestre pero lo que nosotros podemos hacer tal vez un poquito pues un poquitos apresurados con los 15 minutitos que nos quedan es dibujar nuestro nuestros diagramas de cortante y de momento porque no los hemos hecho ¿no? hicimos los de vigas parciales pero no del de la total entonces fíjate nuestro diagrama de cortante primero va a subir hasta un valor de 2.5 ahí se va a mantener constante porque no hay ninguna fuerza que lo haga bajar y después va a bajar 7 7 toneladas y esas 7 toneladas nos va a aventar hasta un valor de 4. 4.50 toneladas negativas en el extremo derecho bueno ahí está nuestro diagrama de cortante fíjense que este es bien interesante el diagrama de momento porque a diferencia de lo que habíamos hecho con las vigas anteriores este diagrama de momento ustedes lo van a ver diferente y es diferente porque empieza con un valor negativo y ustedes van a decir ah caray profesor pero lo que usted acaba de subrayar ese 6.9 pues es positivo ¿por qué dice que es negativo? por el giro ese giro lo está haciendo en contra de las manecillas del reloj entonces mi diagrama de momentos tiene que salir desde un valor negativo de 6.9 6.9 toneladas punto metro y a partir de ese valor negativo va a empezar a subir el área de cortante positiva esa área va a valer 2.5 por 6 va a valer 15 y yo creo que vale la pena que te lo anote aquí área igual a 15 si yo sumo 15 menos 6.9 voy a llegar a un valor positivo de 8.1 8.1 toneladas metro y a partir de ese valor pues tiene que bajar el área negativa de cortante y esa área negativa te la anoto pues va a ser 4.5 por 4 metros y eso nos va a dar 18 bueno si de 8.1 positivos le resto 18 pues voy a llegar a un 9.9 negativos que es el valor del momento de reacción ya ves que una cosa es reacción en fuerza y otra cosa es reacción en momento entonces el momento de empotre en B vale 9.9 que es este de aquí ahora este diagrama de momento pues ya es diferente a los que habíamos manejado antes porque ahora tenemos momentos positivos y momentos negativos en algunas otras ocasiones yo te he platicado que cuando lleves el curso de concreto de mombostería te va a tocar a la sección de concreto darle una el diseño de las varillas bueno pues aquí aparece algo importante las varillas de abajo las varillas de abajo las vas a diseñar con el momento positivo y las varillas de arriba las vas a diseñar con el momento negativo pero ahora ya aparece la razón de por qué las vigas van armadas tanto por arriba como por abajo porque pues vas a tener tanto momentos positivos como negativos alguien de ustedes me va a decir oiga profesor pero cuando hacíamos nosotros vigas simplemente apoyadas nada más nos daba de resultado un momento positivo sí pero otra vez regresamos a lo que platicábamos al inicio de nuestra plática no si el nodo es rígido y ese nodo usualmente lo queremos que sea rígido pues entonces habrá que considerarla como doblemente empotrada y al considerarla doblemente empotrada la forma de deformarse va a ser que en alguna etapa de la viga vamos a darle zoom en alguna etapa de la viga la tensión esté por abajo y la compresión por arriba pero muy cerca de los extremos la tensión va a estar por arriba y la compresión por abajo esa es la razón por la que ahora vas a necesitar un doble armado varillas por abajo y varillas por arriba en vigas ahora con esa información podríamos nosotros obtener nuestro diagrama de pendientes pendientes multiplicadas por i por i ese diagrama de pendientes pues resulta que vamos a arrastrar estos puntos importantes donde cruza el 0 y en esos puntos se va a dar un máximo dependiendo ¿por qué? pues porque al inicio vale 0 y a partir de ese punto de 0 va a empezar a crecer primero mucho negativo luego nada hasta llegar a un máximo después va a tener crecimientos positivos primero primero pequeños y luego grandes hasta cruzar y después va a seguir teniendo crecimientos positivos luego grandes hasta que se vuelvan pequeños y después pequeños negativos y luego grandes y quiere decir que ahora nuestro diagrama de pendiente es como una S mira si yo quisiera saber a qué distancia a qué distancia se provoca el momento nulo pues lo que tengo que hacer es dividir este 690 entre el 250 ¿por qué? porque es una misma línea ¿no? entonces mira dividimos 6.9 entre 2.5 y nos va a dar la distancia de 2.76 2.76 ahora con eso podríamos encontrar el área del triángulo rojo negativa 2.76 por 6.9 entre 2 y eso nos va a dar un valor de 9.52 eso es lo que baja nuestra gráfica de pendiente 9.52 y después va a subir hasta llegar a un 0 y después vuelve a subir hasta llegar a un valor máximo ¿no? ok ahora fíjate que hay algo curioso te lo voy a tratar de dibujar de color naranja y naranja mira yo creo que podemos estar de acuerdo de que este triángulo naranja tiene un espejo positivo del otro lado de la línea verde si si el triángulo negativo fue lo que bajó la curva verde pues un triángulo espejo es lo que puede subir para llegar a 0 y eso a su vez va a significar que a otra distancia de 2.76 voy a encontrar el 0 de la gráfica dependiente si yo multiplico 2.76 por 2 resulta que me lo voy a encontrar en una distancia de 5.52 ¿y por qué es importante? porque así como bajamos las líneas verdes desde la gráfica de arriba bueno pues ahora voy a bajar esta línea hacia una gráfica más abajo y en ese punto voy a encontrar la flecha máxima ahí va a ser el punto donde más se va a deformar la viga y para eso primero se va a deformar poco negativo hacia abajo y luego mucho vamos a llegar a un máximo después hacia arriba y vamos a llegar a otra vuelta a un 0 ahora ¿a qué valor de flecha máxima vamos a llegar? bueno pues habría que sacarle el área a esta parábola y al fin y al cabo pues esa parábola también la podemos calcular como lo hemos hecho hace algunos minutos como 2 tercios ¿no? entonces esa área va a ser 2 tercios de la base por la altura la base mide 2.76 la altura mide 9.52 y por 2 tercios nos va a dar 17 17.52 17.52 ah bueno pero tengo dos parábolas o sea una una donde baja y otra donde sube entonces ese efecto hay que multiplicarlo por 2 para encontrar toda la parábola que está debajo del 0 y vamos a llegar a un valor de 35 35.03 toneladas punto metro cúbico ahora ese valor este valor ya ven que es E I Y hay que transformarlo a pues a unidades que podamos medir o que podamos medir en deformación ¿no? entonces hay que multiplicarlo por mil para eliminar las toneladas y por 100 una vez dos veces tres veces para encontrar ese valor en kilogramos punto centímetro cúbico ¿no? ahí me dio 3.5 3.5 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico ahora ¿qué hay que hacer aquí? pues hay que encontrar los valores de la rigidez E e I si nosotros queremos manejar una una pieza de concreto que decíamos que para 10 metros de longitud pues yo creo que podríamos adoptar esta esta propuesta que yo les hacía en alguna ocasión de manejar de manejar un catorceavo del claro ¿no? entonces si nosotros tenemos una una viga de concreto que tiene 10 metros de longitud entre 14 pues vamos a probarla ¿no? a ver qué pasa si le damos una un peralte de 70 centímetros y pues tal vez para 70 centímetros tal vez considerarle 30 centímetros de base bueno pues resulta que nuestra inercia la podríamos calcular como VH cúbica entre 12 ojo esa esa es una inercia básica cuando vayan en el curso de concreto les van a explicar que hay otra fórmula para calcular la inercia que incluye el agrietamiento de la sección pero pues en resistencia de materiales lo podríamos manejar así eso nos va a dar 875 mil 500 8 57 mil 500 centímetros a la cuarta y si le ponemos un f' c igual a 250 con un módulo elástico de 8000 por la raíz de f' c bueno pues entonces la rigidez e i nos va a dar de 1.08 por 10 a la 11 bueno pues ya con esas cantidades podríamos encontrar nuestra flecha máxima igual a igual a 3.0 3.5 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico entre ese 1.08 por 10 a la 11 también lo podría escribir como 10 punto 8 por 10 a la 10 de una forma que sea más fácil eliminar las unidades y entonces pues ya vamos a encontrar nuestra flecha máxima con esas dimensiones de 0.32 pues es una buena flecha ¿no? es una buena flecha está está dentro del rango o sea que se deforme 3 milímetros evidentemente que hay gente perdón perdón por el comentario hay gente que este que tira la toalla ¿no? y que dice hay que hacer todo eso para saber que se va a deformar 3 milímetros pues sí ¿no? pues sí cuando miren cuando vamos a una perdón por la comparación tan burda pero cuando nos vamos a comer unos tacos hay gente que se la pasó trabajando desde las 6 de la mañana para que nosotros nos podamos comer unos tacos ¿no? entonces no tiene nada de malo que que haya que hacer todo esto para saber que debajo de la viga del estacionamiento que vas a recibir una carga como de 7 autos pues se va a deformar 3 milímetros nosotros nosotros no no estamos desde las 6 de la mañana trabajando para para la taquería bueno un poquito accidentada nuestra nuestra plática hubo un ratito donde salió un error pero pues que quisiera entregarte como como resumen final pues tal vez esto mira cuando nuestros nodos se vuelven rígidos lo más adecuado es considerar que están doblemente empotradas las vigas ahora si están doblemente empotradas voy a tener 6 reacciones si no tengo sismo o no tengo viento bueno entre todas formas tengo 4 como tengo más reacciones que ecuaciones de equilibrio se llama viga soy yo si se trabó creo que yo si lo escucho bueno este miren ahí tenemos nuestra viga hiperestática y y esa viga hiperestática tal vez por el zoom se trabó la pudimos dividir en 3 vigas más sencillas donde no sabíamos el valor de la reacción con esas vigas más sencillas pudimos establecer un sistema de ecuaciones que nos permitió encontrar las reacciones de nuestra viga en muchas ocasiones te digo en tu siguiente semestre te vas a quedar hasta ahí hasta encontrar reacciones de la viga y las vas a hacer trabajar con otras vigas un último comentario un último comentario miren el siguiente semestre lo que ustedes van a hacer es de que van a decir oye es que la misma viga que pasa por la cocina por el cuarto de mi hermanito y por el cuarto de mis papás es la misma entonces evidentemente que no puede ser diferente que la de en medio tenga un diagrama de momentos así y la del cuarto de mis papás tenga un diagrama de momentos así y la de la cocina tenga un diagrama de momentos así entonces miren aquí va a existir una diferencia y lo que ustedes se van a encargar el siguiente semestre es de hacer converger el efecto de la viga en un espacio habitable con otro espacio habitable y van a lograr que su diagrama de momentos de la viga completa o sea de la que pasa por el cuarto de tu hermanito por el cuarto de tus papás y por la cocina sea un solo diagrama de momentos entonces el siguiente semestre van a empezar con las reacciones de momentos de empotre para lograr equilibrar esas diferencias entre diferentes espacios de una edificación y para eso van a utilizar un método en la escuela que se llama método de cross método de cani y con eso van a lograr que la misma viga que va desde el frente hasta el fondo de la casa tenga una gráfica de momentos y después tal vez en alguno otro semestre ustedes van a juntar ese eje con sus tres claros más otro eje con tres claros más otro eje con otros claros más unas losas y bueno pues ya van a terminar haciendo por aquí algún edificio pero bueno pues ya vamos avanzando poco a poco ya salimos del tema de vectores ya pasamos por vigas isostáticas por armaduras y poco a poco se va complicando más el baile pero yo espero que le vayan entendiendo a todo este baile perdón me pasé ya dos minutitos del tiempo normal pero de todas formas si tienen dudas pues las aclaramos